Autoridades de Canadá detuvieron este viernes 17 de diciembre, a solicitud de la Fiscalía General de la República, al ex-subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos, el general Eduardo León Trawitz, informaron fuentes federales. De acuerdo con las fuentes consultadas, León Trawitz es requerido por las autoridades mexicanas para enfrentar acusaciones por sustracción ilegal de hidrocarburos y delincuencia organizada. En 2019, un juez federal giró orden de aprehensión contra el general por ser probablemente responsable como el protector del robo de combustible como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Según la Fiscalía, se pudo comprobar que el general y un grupo de cómplices, también ya procesados, presuntamente encubrieron y protegieron el huachicol en redes de distribución de Pemex. Se tramitó desde el 12 de noviembre de 2019, lo que permitió que las autoridades canadienses cumplieran cabalmente con lo solicitado, lo cual demuestra las excelentes relaciones bilaterales con dicho país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!